Bueno, pues nada, muy brevemente daros la bienvenida a la que es, si hemos contado bien ya, la séptima escuela de Somenergía. Para mí es una alegría muy grande volver a estar aquí y un privilegio poder estar aquí dándoos la bienvenida. Mi nombre es Victoria y hablo en nombre del Consejo Rector. Antes de decir todo lo que tengo apuntado, qué tengo que decir, de recordar el programa, introducir la escuela y todo, voy a decir lo más importante, que es dar las gracias, que se deja para el final, pero para mí es lo primero. Agradeceros a todas que habéis venido, a las personas socias que habéis venido desde más lejos o desde más cerca. Agradecer a las personas también de las iniciativas del germinador local que han venido también, con toda la ilusión. Agradecer a las personas ponentes que de manera tan generosa vamos a tener aquí unas mesas estupendas y maravillosas, ya veréis. Agradecer también a los grupos locales de Andalucía que han participado en proponer este lugar y en la organización de la escuela. Y agradecer a nuestro maravilloso equipo técnico que ha hecho todo lo que hay que hacer, que les veis por ahí por todos lados y que está todo ese trabajo invisibilizado, pero que nos permite hoy estar aquí con todo funcionando. Y espero que no me deje a nadie, ¿no? Me lo chiváis si me he dejado a alguien. Bueno, pues eso primero que nada, agradeceros a todas y a todos y bienvenidas. Bienvenidas. Estamos aquí en una escuela con un programa que nos representa mucho y que nos ilusiona mucho. Nos representa las temáticas que hay en el programa y nos representa también cómo hemos hecho el programa. Es un programa elaborado de manera participada, con las personas socias que han propuesto a través de la herramienta Participa los temas. Es un programa, por tanto, que recoge los temas que hemos demandado nosotros, que hemos participado entre todas buscando ponentes, organizándolos, etc. Y es un programa en el que tratamos, digamos, como los tres pilares sobre los que se asienta nuestra cooperativa. En una primera parte tenemos algunas sesiones que hablan de transición energética, como no podía ser de otra manera. Hablamos de nuevos escenarios, como esta primera sesión que inauguramos. Hablaremos también de autoproducción. En un momento que es tan clave y tan pertinente hablar de estas cosas. En esta transición incierta que estamos viviendo con cambios sociales, cambios políticos, hoy mismo. Entonces, hoy tenemos que hablar de eso. Es el momento para hacerlo. Y seguro que nos surgen un montón de dudas, un montón de incertidumbres, pero hablando y aprendiendo y formándonos sobre eso es como podremos seguir pensando qué modelo energético queremos. Tenemos también otra parte del programa, entre hoy y mañana, que recoge este compromiso, que es nuestra razón de ser, de entender la energía conectada con la sociedad. La energía no es únicamente una cuestión técnica, sino que es una cuestión que interpela, apela y modela al modelo de sociedad que tenemos. Por tanto, tenemos una sesión en la que hablaremos de visión de género. ¿Qué significa eso? Es una voluntad que tenemos, que hemos asumido, que estamos comprometidos, que queremos incorporar esa mirada en la cooperativa y queremos entender qué es eso, formarnos y empezar a trabajarlo. Hablaremos también de pobreza energética, que es esa lacra social que ahora mismo tenemos y que nosotros como actores del modelo energético y como actores de la sociedad tenemos que comprometernos también en ello y hablaremos también qué podemos hacer, qué es eso, para comprenderlo mejor, para aprenderlo. Y todo esto, hablamos de modelo energético, hablamos de visión social y somos una cooperativa. No lo hablamos desde una empresa al uso, sino desde una cooperativa. Y también tenemos que aprender, formarnos en eso qué significa. El modelo cooperativo implica y despliega ciertas cuestiones que tenemos que aprender. Tampoco nos habíamos formado antes en sesión de cooperativismo, entonces también tenemos esa parte. Tenemos también a las compañeras de las iniciativas del germinador social, porque somos una organización de la economía social y solidaria. Y estamos en diálogo, conectadas y vamos de la mano de muchas iniciativas amigas que hoy tenemos también aquí. Hemos querido darles espacio dentro de la escuela también a las iniciativas del germinador para que se acerquen también a Somenergía y para que las personas socias de Somenergía las puedan conocer también de primera mano y de manera más cercana. Volvemos a tener de nuevo el hack a Som, que el año pasado fue un éxito en la escuela anterior, entonces lo repetimos en una versión un poco más reducida, porque el año pasado estuvieron durante toda la escuela y no se puede estar en los dos lugares a la vez y también querían participar normal de las sesiones. Entonces este año lo tenemos más reducida, pero bueno, la hemos preparado con la misma ilusión y con la voluntad de ver si viene ella para quedarse, porque es una iniciativa también muy divertida y donde la inteligencia colectiva construye muchas cosas muy interesantes en el hack a Som. Y a ver si me dejo algo, creo que más o menos lo que es el programa, tendremos también un espacio para hablar con el Consejo Rector, para aquellas personas que les apetezca acercarse, saludar, preguntar, cuestionar, lo que sea, también está ese espacio, lo tenéis en el programa, tendremos un momento para hacernos la foto y celebrar los 50.000, eso será, bueno, lo tenéis todo en el programa, las fotos, que también recordamos aquella escuela donde celebramos los 10.000, que tampoco parece que haga tanto tiempo de eso, pues unos años después estamos ya en la cifra de 50.000, también lo queremos celebrar. Y bueno, yo os deseo que nos lo pasemos muy bien, que aprendamos mucho, que nos escuchemos mucho, seamos generosas, no nos guardemos nada para nosotros, preguntémoslo todo, porque es el espacio de aprendizaje, la escuela se está consolidando, ya está consolidado como nuestro espacio de formación, nuestro espacio de aprendizaje. Seamos también empáticas porque tenemos muchas visiones, que es una parte muy potente de nuestra base societaria, que somos muy plural, entonces tenemos igual a veces distintas visiones, seamos también muy empáticas en cómo nos participamos de los debates, ya sabéis, esto lo insistimos siempre, sabemos que lo sabéis, pero lo queremos insistir, hay dos carteles ahí con las prácticas para el buen debate que nunca se ha de más volver a leer. Y nada, básicamente volver a daros las gracias y le paso la palabra a Yaiza, que os va a dar unas indicaciones logísticas breves y luego ya pasamos con la primera mesa. Muchas gracias a todos y todas. Y yo sí que me había dejado algo, ¿vale? Entonces como aún sigo aquí sentado lo digo muy brevemente, que se me había olvidado. Algunas personas nos habéis preguntado por el logotipo y la marca y si íbamos a presentar cuál era la solución o no. Os invitamos a entrar en el Participa donde hemos colgado y también hemos mandado por mail una carta abierta explicando el proceso. Estamos súper contentos porque ha participado un montón de gente y muy agradecidos con nuevas ideas, etc. Con tanta participación y lo que nos hemos encontrado ahí nos ha llevado a prologar el proceso y llegar hoy aquí sin nada que presentar todavía. En la carta lo explicamos, entonces para quien quiera saber más detalles os animamos a entrar en la carta o en el mail y leer y luego seguir participando en los siguientes pasos que ahí se indicarán. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.